ok gracias vamos a comenzar nuestra séptima lección en esta semana vimos en la lección anterior acerca vimos una introducción acerca de los tres judaísmos dividimos la clase en dos secciones por lo extenso que es y vamos a ver la segunda parte de los tres judaísmos vimos rápidamente en la primera clase que el judaísmo bíblico es el primer judaísmo está basado en tres elementos básicos el primero de ellos era o su primer elemento que lo componía eran las ofrendas el segundo elemento las fiestas levíticas y el tercer elemento las leyes y vimos que cristo vino y él cumplió lo que le faltaba el antiguo testamento cumplió lo que le faltaba a la ley el cristo que da sentido a toda la biblia particularmente al antiguo testamento y vimos cómo él puso en la cruz los estatutos y las ordenanzas y los juicios y las leyes y los decretos pero no los mandamientos los mandamientos están vigentes ok ya vimos acerca de eso ahora vamos a ver nosotros dos judaísmos que existen en el mundo el primer judaísmo pues es el judaísmo bíblico el segundo judaísmo es el judaísmo rabínico ok el que siguen los rabinos no importa de qué de qué esfera o de qué denominación por decirlo así no importa de qué tipo de judaísmo sea es un judaísmo rabínico que está siendo liderado por el rabino ahora voy a leer bastante información aquí síganme por favor vamos a ver algo de historia y voy a leerle alguna información el judaísmo de hoy en día igual como el judaísmo de la época de Jesús no es de la biblia escúcheme algo cuando Jesús vino y él presenta su ministerio y él con las obras que él hacía él vino predicando el evangelio del reino él vino ayudando a gente él vino ayudando a la gente incluso con sus necesidades físicas con sus necesidades de salud Cristo vino y con sus enseñanzas lo que él enseñaba era bíblico entonces cuál era el problema porque algún segmento del pueblo de Israel chocaban con él porque los fariseos argumentaban con él porque no le creían los saduceos cuál era el conflicto ok el problema era había varias razones una era celos obviamente otra hora de orgullo pero uno de los problemas era esto porque chocaban en discusiones ellos con Jesús no Jesús con ellos porque ellos venían y le reclamaban a Jesús porque tus discípulos no siguen las tradiciones de los padres aquí está el problema las tradiciones de los padres no son más importantes porque Jesús les contestaba y porque ustedes violan el mandamiento de mi padre de Dios los mandamientos de Dios por guardar las tradiciones de los padres entonces aquí vemos que ya había dos leyes una la ley de Dios y otro que la que Jesucristo cumplía predicaba y enseñaba y otra la ley que habían desarrollado el sistema religioso judaico sin Dios porque ya tenían tradiciones ya tenían leyes ya tenían a culturas que tenían que cumplir perdón a tradiciones que tenían que cumplir en su cultura pero ya estaba divorciado ya estaba separado de las leyes de Dios y era ahí el choque y el conflicto me están siguiendo entonces tenemos el judaísmo rabínico vamos a ver acerca de eso ellos ignoran el propósito de la ley cuál era el propósito de la ley era prepararles para la venida de Cristo para eso fue dada la ley ahora la ley fue dada y ustedes vivan de esta manera y viven de esta forma porque son un pueblo santo para mí y quiero que sean diferentes a las naciones pero eso no es todo no es nada más darles un código de vida un código de ética un código religioso Dios no está interesado en eso eso es una consecuencia de algo más importante y eso más importante es tener a Jesucristo tener al Mesías tener la salvación de Dios entonces ellos no entendieron el propósito ellos intentaron establecer su propia justificación no siguieron las enseñanzas de Dios dejaron el judaísmo bíblico ellos dijeron bueno ahora vamos nosotros a establecer las leyes de cómo funcionar por ejemplo hermanos la isla dice que hay que guardar el sábado y da dos o tres detalles de qué no hacer el sábado no hay que hacer obra alguna tú ni tu hijo ni tu siervo ni tu bestia no hay que hacer de algunos detalles en cuanto a cómo guardar el sábado ok el shabbat los rabinos con él con los años desarrollaron a 39 leyes para guardar el sábado dicen hay 39 leyes para guardar el sábado pero en cada una de las 39 leyes ellos establecieron 39 subleyes para guardar el sábado entonces tenemos 39 tenemos 1521 leyes desarrolladas por los rabinos solamente para guardar el sábado eso no es lo que dios dijo son lo que dios intentó hacer con el pueblo de israel eso fue lo que el hombre desarrolló por ejemplo para los judíos en sábado usted no puede prender a puchar un botón para que se prenda la luz porque adentro dos alambritos están haciendo chispa y sale fuego se dispara una chispa pequeña dentro usted está produciendo fuego usted no puede hacer fuego en día de shabbat en usted no puede usar el elevador para para ellos para guardar el sábado para los judíos es una de las leyes porque porque el elevador también a puchar el botón hace un contacto adentro y hace una chispa entonces usted está produciendo luz entonces tantas y tantas cosas que no están en la biblia que no estaban en la mente de dios que han sido hechas mandamientos de hombres por eso el conflicto de los fariseos de los saduceos de los religiosos con jesús porque jesús se mantenía en el judaísmo bíblico pero ellos estaban ya saturados de las tradiciones de los padres de su propia religión de su propia justicia y dejaron a un lado la palabra de dios hay tradiciones interminables que identifican al judaísmo rabínico solamente 613 mandamientos en la ley de moisés pero ellos tienen sólo como les mencioné en mi 521 leyes solamente para guardar el sábado muchas veces la aplicación de estas leyes orales cambian de rabino en rabino un tipo de imponer la autoridad de aquel rabino en particular lo que pasa muchas veces es que el joven judío pronto después de hacerse hijo del pacto o bar mitzvah viene a entender que para cumplir 613 mitzvot o mandamientos de moisés es una imposibilidad sin el altar o sea cómo puedes cumplir la ley de moisés si no hay un altar para hacer sacrificios no se puede entonces tienen que justificar de alguna manera los rabinos entonces dan a excepciones a la biblia más del 60% de la ley de moisés implica la presencia de altar de sacerdotes y las primicias de la tierra de israel lo cual los rabinos no tienen cómo se desarrolló el judaísmo rabínico durante la cautividad babilónica sin templo era imposible continuar las ofrendas y sacrificios la sinahoga y el rabinato fueron desarrollados para enseñar la ley y para mantener el conocimiento del judaísmo se desarrollaron las sinahogas como vimos en la otra sesión ayer en cuanto a la sinahoga entonces desarrollaron sinahogas y se desarrolló el poder y autoridad de los rabinos sobre la gente volviendo a israel para reconstruir el templo y la ciudad en los días de esdras y de enemías volviendo los rabinos continuaron con la sinahoga aunque tenían templo no dejaron el uso de la sinahoga porque entonces ya estaba dando control y poder sobre la gente y no se dedicaron exclusivamente al templo sino que siguieron aparte del templo tenían sus sinahogas pusieron más énfasis en las tradiciones a que en la ley escrita la tradición recuerde la tradición condena siempre la tradición condena siempre ustedes que son nosotros somos ganadores de almas ustedes que ganan almas y ustedes van y tocan la puerta y hablan con una persona que profesa el catolicismo a veces es muy complicado tratar de que de que ellos entiendan el evangelio porque ellos tienen la tradición que les enseña que por las obras pueden ser salvos la biblia es lo más poderoso que existe en este mundo pero para el hombre lo más poderoso de la tradición cuidado con la tradición de la número 3 en cuanto a cómo se desarrolló el judaísmo rabínico primero durante la edad que durante la cautividad biblónica segundo cuando volvió en israel continuaron con la sinahoga tercero después de la destrucción del templo en jerusalén por el emperador tito hijo de vespasiano en el año 70 el templo fue destruido hubo la rebelión de simón bar koshba en el año 132 a 135 después de cristo y fracasó por cierto su rebelión sin y sin el templo el sacerdote perdió su influencia y fueron reemplazados por los rabinos ahora ya no tenemos levita ni sacerdotes israel pues no nosotros pero ellos pero ahora tienen rabinos quien estableció el rabinato dios no seguimos el énfasis de los rabinos era sobre la vida de la comunidad y no la adoración a dios el sistema de reglas acerca de cómo compartarnos y cómo vivir pero no tiene nada que ver con la adoración de dios porque si tuviera que ver con adoración a dios irían a la fuente que enseña la biblia la adoración a dios ellos no hicieron eso y siguiente enseñaron que por estudiar orar y observar las tradiciones a un judío podría ganar la salvación mientras esperaban a que dios trajera la redención a todo israel y es interesante ellos han enseñado sin la biblia judaísmo rabínico no es bíblico bíblico ya lo vimos el judaísmo bíblico judaísmo rabínico es tradicional y está derivado de mandamientos de hombres ellos enseñan que si tú guardas los mandamientos y tú guardas los mitbots no te dicen cuántos porque no puedes guardarlos todos entonces pero si tú los guardas tú puedes alcanzar ir a ganeden ahora ha caído en mental perversión esta enseñanza rabínica esta enseñanza de hombres que ahora muchos judíos incluso siendo religiosos ortodoxos ni siquiera están seguros de si van a ir a ganeden o no si van a ir al cielo no muchos piensan en una era mesiánica muchos piensan ni siquiera con un mesías con una figura personal como mesías sino una era mesiánica y otros piensan en que va a venir un mesías pero ese mesías no es dios para ellos como la biblia claramente lo enseña en el antiguo testamento que el mesías es dios mismo ellos creen que va a haber un mesías pero va a ser simplemente un gran guerrero un gran conquistador como un abuconosor sin la perversión de él obviamente sin la maldad como alejando el grande obviamente sin la maldad y perversidad de este hombre pero un gran hombre entonces entre ellos mismos tienen diferencia de creencia estaba en la ciudad de badiam en israel a 10 minutos de tel aviv y estaba en un negocio hablando con un hombre judío religioso yo le pregunté estaban platicando tuvimos buen tiempo de plática entonces le pregunté oiga le pregunto algo si usted muere el día de hoy está 100% seguro de ir al cielo me dijo por supuesto que sí le dije ah que bueno le dije por qué y él me contestó a él me dijo bueno este porque el rabino nos ha enseñado el rabino nos ha enseñado que tenemos que guardar los mitzvot y estamos guardando las leyes que interesante dijo y cuando muramos dice si no alcanzamos a guardar todas leyes que debimos cuando muramos él me dijo entramos a un espacio en la muerte donde tenemos que atravesar un túnel dijo y el túnel nos lleva hacia una luz y es en ese proceso que tenemos que ir caminando hacia la luz donde completamos lo que nos faltó aquí en la tierra para poder llegar y estar del otro lado le dije de veras crees esas estupideces se enojó se enojó pero fue tolerante disculpen la palabra tan grosera que usé disculpenme pero se molestó pero siguió hablando conmigo le dije ok le dije espérate primero quién dice eso el rabino le dije pero no está en la biblia y él ahí mismo sacó su computador luego y buscó la biblia y a ver dijo yo le enseñé mira no vamos allá al otro lado donde está la luz como tú dices por guardar los mitzvot sino vamos por sangre y le enseñé en el antiguo testamento cómo es que necesita un sacrificio de sangre y él lo vio en la biblia dijo bueno pero es que el rabino dice le digo sí pero la biblia dice tu biblia dice Dios dice entonces hay un conflicto le digo o crees lo que un hombre te dice o crees lo que la biblia dice le dije además cuando llegues a la luz que hay del otro lado le dijo no sé entonces el asunto es este el asunto es que están siguiendo lo que el rabino dice y no lo que la biblia dice ese es el judaísmo rabínico enseñaron los rabinos que el obedecer la Torah al igual que los rabinos era lo mismo para ellos es lo mismo la palabra del rabino tiene la misma autoridad que la palabra de Dios es interesante esto me recuerda mucho a la religión católica yo soy de México parezco suizo pero soy mexicano soy mexicano pero en México yo vengo de Durango y hay muchos pueblos donde uno va a hablar del evangelio y la gente aunque le enseñe con la biblia católica el evangelio y dice no no pero es que el sacerdote dice pero es que el cura dice si pero la biblia dice otra cosa no pero es que el cura dice es que el sacerdote dice entonces hay un conflicto ahí entonces es lo mismo que pasa con el judaísmo rabínico está basado en leyes y mandamientos de hombres algunos rabinos han enseñado que cuando todo Israel esté conformado a la Torah el Mesías tendrá que venir la Torah son los primeros cinco libros de Moisés el Pentateuco entonces el Mesías créame no va a venir ahora pronto porque Israel y los judíos no se están conformando a la Torah ¿cómo se van a conformar a la Torah? si no hay enseñanza acerca de la Biblia y la enseñanza que tienen es tradicional y aunque se les enseñe eso no garantiza que la gente se va a conformar a lo que la Biblia enseña porque el primer paso para conformarte a la palabra de Dios es recibir a Jesucristo como salvador personal ahora, algunos detalles en cuanto a este desarrollo del judaísmo rabínico durante la Edad Media la mayoría de los judíos vivían fuera de la tierra de Israel en los países mediterráneos y europeos el cambio de judaísmo rabínico era universal en todas las regiones donde había judíos tenían a un rabino la conquista árabe facilitaba el crecimiento del judaísmo rabínico central en los países en la diáspora la diversificación de la ley oral causada por la falta de comunicación entre varias comunidades judías entonces se empezó a desarrollar y a tomar más auge a la ley oral déjale digo algo acerca en cuanto a la ley oral cuando hablamos con un judío trate de establecer esta base cuando hable con alguno de ellos vamos a hablar acerca de Dios ¿está bien? ¿está bien? vamos a hablar del Antiguo Testamento o no le diga Antiguo Testamento diga Tanaj ¿ok? que es la abreviatura para los libros del Antiguo Testamento Torán, Evim y Ketuvim el Antiguo Testamento ¿ok? que es Moisés, los Salmos, los Escritos y los Profetas ¿ok? entonces vamos a hablar de la Iglesia está bien ahora asegúrese de esto cuando hable con un judío vamos a ver qué es lo que dice Dios exclusivamente porque siempre tienen un escape de salida que es lo que dice la tradición oral la tradición oral para ellos son las leyes que Dios dio a Moisés pero que no escribió ahora Dios dice la Biblia en Éxodo que Dios le dio mandamientos y le dio esto y le dio lo otro y ellos dicen bueno es que Moisés no escribió todo una es la ley oral que no está escrita le pregunté ¿y cómo es que la tienen? dijo bueno es que nuestros antepasados la pasaron a la siguiente generación oralmente nunca se escribió y luego se pasó a la siguiente generación oralmente nunca se escribió y luego se pasó a la siguiente generación de la misma manera hasta que la tenemos en esos días y alguien ya empezó a apuntarla ya tenemos escrita y tenemos ya leyes orales escritas que son dadas a Moisés ese es un cuento chino créame mire en los días de los reyes en Israel en Judá en el Reino del Sur llegó un tiempo en que ni siquiera tenían la ley escrita llegó un tiempo cuando un rey no recuerdo ahorita el nombre de este rey trató de traer alivamiento al país y luego limpiaron el templo los sacerdotes y prepararon para volver a reorganizar el orden de sacrificios en el templo y vino alguien corriendo alguien excitado, emocionado llegó con el rey y llegó corriendo con él dijo rey, rey, encontramos la ley de Moisés ¿cómo que encontramos la ley de Moisés? la tenían extraviada se les había perdido la ley de Dios la ley escrita la ley escrita no la tenían por favor no me diga usted que en ese tiempo siguieron conservando la ley oral o la supuesta ley oral por supuesto que no ya son enseñanzas de rabinos siguiente hubo una estandarización de la ley rabínica de las costumbres y la liturgia el talmud babilónico salió a la escena y empezó a dominar los líderes de las academias rabínicas de Babilonia pidieron comentarios de todas las comunidades de la diáspora y codificaron sus respuestas el centro de judaísmo pasa de Israel ahora a Babilonia aquel talmud llega a ser la autoridad final en cuestiones de ley y tradición y para muchos judíos la mayoría de ellos el talmud que son comentarios de los rabinos acerca de lo que la Biblia dice y acerca de tradición para ellos tiene el mismo valor que la Biblia que la palabra de Dios y eso obviamente es incorrecto el único libro que tiene la autoridad de parte de Dios es la palabra de Dios ningún otro libro ningún otro libro ningún otro libro es similar a lo que tienen los mormones la iglesia de los santos de Jesucristo en los últimos días que no es de Jesucristo esa iglesia pero ellos tienen la Biblia también tienen la perla de gran precio este libro de mormón ok esos libros tienen para ellos la misma autoridad que la Biblia eso es incorrecto el único libro que Dios ha escrito es la Biblia la palabra de Dios el único libro que Dios ha inspirado es la Biblia la palabra de Dios ok seguimos acá adelante aquel talmud llegó a ser la autoridad final en cuestiones de ley y tradición siguiente Moses ben Maimon o Maimonides o Rambam en España y Alejandría en el siglo XII es autor de los 13 puntos de la ley y la Mishnah y la Torah ahora yo le recomiendo usted lea esos 13 puntos de la ley o esos 13 decretos de Maimonides y es son increíblemente absurdos no tienen fundamento no tienen sustento bíblico y son 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 ridículos son vagos son vanos pero léalos léalos para que sepa un poco más cerca de y estudielos para que pueda presentarle al judío enseñanza en cuanto a esto dos culturas distintas desarrollaban durante este periodo de la historia se desarrollaban una era la sefardí que estaba concentrado en España con enseñanza énfasis en la filosofía y codificación legal entonces hablaban español castellano en sefardí en España y luego los ashkenazim quedara centrado en el imperio romano santo en aquel entonces llamado así que era Alemania Polonia y Rusia hay énfasis en el estudio intensivo del Talmud babilónico lo desarrollaron los ashkenazim los ashkenazim son generalmente lo puede identificar son los que usan de negro también los sefardí pero generalmente los que usan de negro tienen sus rulos aquí son los los ashkenazim vienen de Europa la siguiente la escuela de Talmud en Alemania dirigido por Solomon Ben Isaac Rashid de Trier en el siglo XI y le recomiendo que estudie un poco acerca de esto para que esté preparado para hablar con judíos la historia y las enseñanzas de Rashid a través de la edad media el judaísmo fue influenciado por los movimientos místicos y piadosos por ejemplo el movimiento jasídico en Alemania en el siglo XII ellos tenían énfasis en la práctica de la vestidura y de las danzas y estudie también el judaísmo jasídico a otro es el movimiento cabalístico perdón que fue desarrollado en España en el siglo XII tienen énfasis en la interpretación de la escritura incluyen interpretaciones simbólicas de las escrituras incluyeron la filosofía numérica ellos interpretan libros interpretan la Biblia con numerología eso es antibíblico eso no es correcto la Biblia dice exactamente lo que Dios quiere que sepamos y Dios no anda escondiendo cosas de nosotros la Biblia es la revelación de Dios al hombre eso es lo que Dios quiere que sepamos Dios no nos dio oculto si él quiere revelarnos algo no nos va a dar algo oculto para que no entendamos lo que nos quiere revelar ¿me entienden? siguiente tendencias modernas movimiento reformado ocurrió en Alemania al mismo tiempo con la reforma protestante abandonaron la esperanza de volver a la tierra a la tierra de Israel desarrollaron servicios más cortos y más elaborados en su estilo usaron sermones en la lengua común ya no en hebreo sino en la lengua que usaban según el país negaron la ley de Moisés como arcaica es que la ley de Moisés es vieja ya es anticuada no se ajusta no se adapta a nuestros días porque la mentalidad el lenguaje la cultura ha cambiado entonces es arcaico entonces tenemos que hacer algunas reformas tenga cuidado con eso incluso en la iglesia en nuestros días la Biblia es la palabra de Dios Dios es eterno Dios inmutable Dios no cambia su palabra no cambia ahora a usted le debería dar gusto a nosotros nos da gusto de que Dios no cambia porque si Dios cambiara a lo mejor el quitaría nuestra salvación por lo infieles que somos ahora Dios no va a hacer eso la salvación es día eterna no perdemos la salvación ok pero el asunto es este gracias a Dios que el es inmutable que el no cambia si el no cambia su forma de pensar no cambia entonces usted está acusando a Dios de que Dios es arcaico de que Dios es anticuado de que su palabra es anticuada y no se ajusta a nuestros días no nosotros somos los que hemos cambiado nosotros somos los que tenemos que amoldarnos al pensamiento de Dios y no Dios amoldarse a nuestro estilo de vida o cultural o en el tiempo en que llevamos tenemos que atender eso pero negaron la ley de Moisés como arcaica y ponían el énfasis en la práctica y progreso humano que es un problema cuando se exalta a la persona más que a Dios el movimiento ortodoxo usaron hebreo en el servicio y mantenían las tradiciones en medio de este movimiento se levantó el conservador el movimiento conservador que es una mezcla entre ortodoxo y reformado es un judaísmo tipo el conservador y el reformado es un judaísmo tipo supermercado usted va al supermercado y usted escoge que quiere o este producto o este producto o este producto y usted se lleva a su casa lo que usted quiera y eso es lo que enseña la religión ahora eso es incorrecto obviamente nosotros no escogemos lo que nos gusta lo que queremos nosotros hacemos simplemente lo que Dios dice como a él le gusta y como él quiere eso es la enseñanza bíblica si vamos adelante por favor disculpe no estoy predicando estoy tratando de enseñar disculpe eso algunos ejemplos de diferencia entre leyes rabínicas y la ley escrita por ejemplo el Shabbat como lo encontramos en la Biblia sus provisiones no encender fuego no viajar más de 1500 metros y no trabajar ni tener otros trabajadores trabajando en tu lugar el exceso de la regla rabínica dice que para guardar el Shabbat no debes de tocar siquiera el interruptor de la luz porque estás generando fuego y por ejemplo no puedes viajar en auto o en ascensor esos son los extremos de las enseñanzas de hombres y no de la palabra de Dios entonces el judaísmo rabínico se apartó por completo de lo que era la palabra de Dios y estableció leyes de hombres generalmente hombres que no son salvos que no eran salvos y ahora tienen leyes de hombres y tenemos ahora dos judaísmos el bíblico y el rabínico ahora los dos no pueden estar correctos uno de los dos está incorrecto y obviamente es el judaísmo rabínico el tercer judaísmo por favor es el judaísmo mesiánico ahora que tener mucho cuidado con esto para tratar de entender escúcheme bien hermano escúcheme bien yo no sé quien es usted cual es su intención de ministerio o como pretende usted servir a Dios usted quiere servir a Dios excelente Dios le bendiga Dios le ha llamado que bueno somos este colaboradores en el servicio para el Señor y tanto usted como yo queremos hacer lo más posible por nuestro Dios y tenemos celo y queremos hacerlo hágalo sirva a Dios nada más que recuerde hermano siempre nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios la palabra de Dios y creo que usted y yo estamos de acuerdo en eso verdad ahora le digo esto por lo siguiente judaísmo mesiánico es simple y llanamente es una perversión de la verdad se lo repito para que le quede bien claro judaísmo mesiánico es una perversión de la verdad no es bíblico vamos a ver un poquito acerca de judaísmo mesiánico en Londres en el año 1925 el doctor Jacob Gardenhouse el doctor Gardenhouse era un judío austriaco vino a Estados Unidos él era ortodoxo en Nueva York él estaba estudiando acerca de la Biblia y él estudió el Antiguo Testamento le dijeron acerca de Jesucristo él como ortodoxo rechazó pero él estaba meditando y meditando y meditando sobre lo que le habían dicho acerca de Jesucristo siendo ortodoxo y una vez caminando en la calle en Nueva York él llegó al entendimiento él dice que se detuvo y él llegó al entendimiento de lo que le habían dicho en el Evangelio y él reconoció en ese momento que Jesucristo era Dios y él dice yo me paré una esquina y dice fue claro a mi mente lo que había escuchado el Evangelio que se me había presentado lo que yo había estudiado toda mi vida sus padres lo habían entrenado para que fuera rabino le habían mandado la yeshiva y él estaba en ese sentido pero él quería entrar a los negocios pero él tenía esta información del Antiguo Testamento y de tradición y luego alguien le dio el Evangelio alguien le regaló un Nuevo Testamento y él lo leyó y aunque después lo votó pero leyó la vida de Jesús en los Evangelios y ese conflicto en su mente dice que no lo dejaba hasta que un día caminando en la calle meditando y meditando y meditando acerca de esto el Espíritu Santo no lo dejó en paz él llegó al entendimiento y a creer poner su fe en su corazón en Jesucristo de que Jesucristo era Dios y era el Mesías y él dice que se paró ahí en la calle y él mismo reconoció y le dijo Jesucristo yo reconozco que tú eres Dios que tú eres mi Mesías sálvame pongo mi fe en ti dice que en ese momento él sintió el gozo de haber sido salvo en Nueva York en Brooklyn en medio de la comunidad judía y él estaba vestido de negro y dice que su primera reacción fue que corrió a un grupo de jacílicos que estaban ahí enfrente otros judíos y les dijo feliz y contento dijo ya lo entendí ya lo entendí hemos encontrado al Mesías ya sé quién es el Mesías y comenzó a decirles acerca de Jesús los jacílicos lo tomaron lo golpearon estaba bajito así lo golpearon lo patearon lo dejaron tirado ahí en la calle el doctor Gartenhaus entendió acerca de con lo que se enfrentaba ahora él fue al colegio bíblico fue a se movió para Tennessee estuvo estudiando en el colegio bíblico puso su membresía en Highland Park la iglesia que pastoreaba el doctor Lee Robertson y este hermano Gartenhaus judío creyente fue invitado en 1925 a la primera asamblea de creyentes hebreos en Europa y su tema fue escuche el tema que interesante su tema fue la iglesia local y el judío escuche bien mi hermano déjeme le ayudo aquí un poquito usted tiene en su corazón el deseo de servir a Dios dando el evangelio a judíos y a gentiles o exclusivamente a judíos y nadie puede ser exclusivo o sea judíos y gentiles pero enfocado hacia judíos usted tiene que tener algo bien claro la iglesia es el fundamento la iglesia es de donde surgen todos los demás ministerios si usted no entiende si usted no le da la prioridad a la iglesia local su ministerio se va a desviar mi hermano usted puede hacer mucho bien en un ministerio para eclesiástico fuera de la iglesia pero no va a hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios y no va a durar y no va a prosperar fuera del contexto de la iglesia hermano no piense que para el judío es diferente la iglesia para el gentil la iglesia para el judío la iglesia porque es el cuerpo de Cristo porque Cristo así lo determinó y es un conflicto créame usted va a tener conflicto con esto usted va a tener lucha con esto cuando trabaje con judíos porque el judío no quiere llegar a la iglesia hay que enseñarle ok vamos más adelante por favor la iglesia local y el judío más tarde el doctor Gartenhaus fue elegido presidente de la alianza internacional hebreo cristiano sobre los años la alianza internacional de hebreos cristianos ha cambiado durante la década de los 60's el liderazgo quiso mantener un culto más judío centrado y aquí está el problema quisieron ser más somos judíos bueno estamos en la iglesia pero vamos a hacerlo más la iglesia al servicio más con sabor judío cuál es el problema con el orden que la iglesia tiene con el orden que la biblia enseña en el nuevo testamento en cuanto a la iglesia cuál es el problema con eso no pero que parezca más judío ah entonces ten cuidado con la cultura y la tradición y los deseos propios sobre los deseos de dios que tener cuidado con eso hermano en vez de incorporar al creyente hebreo en la iglesia empezaron a organizar sinagogas mesiánicas o asambleas mesiánicas estas sinagogas asambleas tienen muchos problemas de doctrina y de práctica más del 90% de las congregaciones mesiánicas son carismáticas en su teología esto quiere decir que su teología no es fundamentalmente bíblica suelen hablar en lenguas muchos de ellos practican sanidad por hombres muchos de ellos usan la danza davídica en sus servicios la danza davídica ¿dónde está esa doctrina en la biblia? el adulterio davídico perdón davídico estará también por ahí o sea davíd no es ejemplo hermanos para seguir una doctrina en la enseñanza de la iglesia es un ejemplo de un gran héroe un hombre con el corazón conforme al corazón de dios un gran cristiano mucho mejor cristiano que yo pero él no es la base su vida no es la base donde vamos a establecer una doctrina para practicar en nuestros días es la doctrina del nuevo testamento en la iglesia un gran porcentaje de la membresía de estos grupos mesiánicos son gentiles mesiánicos y no judíos mesiánicos escuchen bien esto es interesante en muchas de estas sinagogas mesiánicas judíos han ido judíos creyentes han ido a esas sinagogas y salen diciendo creo que el único judío en esa reunión era yo son gentiles muchos de ellos no todos pero muchos de ellos son gentiles pretendiendo ser judíos y estableciendo una sinagoga mesiánica ahora la biblia enseña en Apocalipsis que para Dios un gentil que se dice ser judío y no lo es es abominación a Dios tenga cuidado con su identidad usted es gentil quede ese gentil y no se mueva de ahí si usted es judío perfecto usted es judío y no se mueve de ahí de una manera de cambio pero usted es gentil y pretende ser judío tenga cuidado es una abominación a Dios siguiente la mayoría de estos grupos son neo evangélicos enseñan un nuevo evangelio adaptado a la sociedad moderna sus propósitos son los de mantener las costumbres judaicas e integrar a cristianos gentiles a un grupo judaico están judaizando o pretendiendo judaizar a los cristianos pero llevándolos ¿a dónde? o sea el apóstol Pablo habló en contra de ellos en Gálatas y en Efesios bien claramente los que pretendían judaizar a los creyentes ok pero los están sacando a los cristianos del contexto de la iglesia para llevarlos ¿a dónde? porque el judaísmo bíblico no se puede celebrar en esos días no se debe celebrar en esos días pero no se puede celebrar porque necesitas un templo necesitas sacrificios necesitas la celebración de las fiestas todo junto no nada más alguna parte entonces si no puedes practicar judaísmo bíblico y no se puede practicar y no se debe practicar porque ya está cumplido en la persona de Jesucristo si no se puede entonces ¿a dónde los estás llevando? los estás llevando a un judaísmo rabínico tradicional de hombres no a un judaísmo bíblico y eso obviamente es incorrecto llaman a su líder es rabino y no pastor Jesús condenó esta práctica en Mateo 23.6 la Biblia dice que el líder de la grey es un pastor así de sencillo ¿cuál es el problema con el nombre pastor? con el título perdón pastor es lo que Jesús enseñó observan las fiestas judaicas y han adaptado las señales externas del judaísmo rabínico como usar yarmulca o gorra o el talit el chal de oración eso no es no es una enseñanza bíblica es una enseñanza rabínica siguiente nunca usan el nombre Jesús sino Yeshua esto es interesante escúcheme en cuanto a eso el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua su nombre traducido al castellano es Jesús traducido al inglés es Jesus ok es el nombre de Jesús ok traducido ahora si usted es hispano si usted es latino su idioma es el castellano ¿cómo se va a usted a referir al Señor Jesucristo? como Jesús ¿por qué le vas a decir Yeshua si tú no hablas hebreo? ahora aunque tú hables hebreo si no es tu lengua materna sino la lengua en la que te mueves pues llámale Jesús si tú eres americano y tú hablas inglés no sería el caso no me estarías escuchando hablas inglés se llama Jesus tú lo conoces como Jesus no como Yeshua entonces estas sinahogas mesiánicas llenas de gentiles que ni judíos son hablan castellano pero dicen Yeshua ¿por qué le llaman el nombre en hebreo? ahora ese no es todo el problema el problema no es nada más el lenguaje el idioma el problema es esto Yeshua significa salvación Yeshua significa salvación entonces cuando hacen referencia a Yeshua están haciendo referencia a la acción que Jesús hizo en sus vidas en caso de que sean salvos algunos de ellos pero están refiriéndose a lo que Jesús hace a la salvación pero no están haciendo énfasis en la persona quien obró la salvación y eso es muy peligroso porque si Yeshua 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 salvación 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 pero no están dirigiéndose o no están entendiendo encauzando a la gente a la persona del Señor Jesucristo y eso es lo peligroso en el uso de Yeshua en lugar de un nombre propio Jesucristo ahora Yeshua es el nombre propio en hebreo pero si tú no hablas hebreo si no es tu contexto hablar en hebreo llámale Jesús porque te vas a desviar hacia un lado peligroso no usan el nombre Dios sino Adonai o le dicen Hashem Adonai es Señor Adonai es mi Señor Hashem es es el altísimo es el nombre perdón es el nombre de Hashem cuando escriben Dios no ponen Dios ponen D-S o D-O-S pero no ponen Dios porque no usan el nombre Dios ¿cuál es el problema cuando usan el nombre Dios? Dios es tu padre tienes una familiaridad con Dios es irrespetuoso mira, mira alguien puede decir no es que es irrespetuoso decirle a Dios Dios bueno es tu papá número uno si eres salvo hay que entender eso pero mira no digas que es irrespetuoso porque el pecado que cometiste ayer en la tarde es igual de respetuoso a Dios a que si no le llamaras Dios entonces no no quieras defender con el argumento de que es irrespetuoso no, no es el asunto nosotros le llamamos a Dios nuestro padre tenemos confianza de estar con él no solamente es Dios sino que es nuestro padre y podemos llamarle incluso Abba Padre dice la Biblia siguiente el judaísmo mesiánico insiste que para ser cristiano la persona tiene que continuar las tradiciones judaicas o en caso de gentil adoptar las tradiciones judaicas eso es una acción de judaizar y es un problema ahora aquí terminamos tenemos tres judaísmos judaísmo bíblico judaísmo rabínico y judaísmo mesiánico los tres no pueden estar correctos dos tienen que estar incorrectos simple y sencillamente el correcto es el judaísmo bíblico el rabínico es de hombres y el mesiánico es de hombres entonces el único correcto es el judaísmo bíblico el asunto es que el judaísmo bíblico es cumplido en Jesucristo por lo tanto no se debe practicar el judaísmo bíblico entonces ¿qué hacemos? cuando venimos a Jesús ¿ahora qué hacemos? Jesús dijo ahora la iglesia la iglesia que es su cuerpo en un sentido escúcheme cuando nosotros entramos a el cuerpo de la iglesia la iglesia es la continuación del judaísmo bíblico no es lo mismo no me entiendan no es lo mismo tenemos una misma práctica tenemos diferente doctrina pero todo se cumple en Cristo y ahora Cristo la iglesia es su cuerpo entramos a la doctrina de la iglesia es una continuación de la enseñanza bíblica de Dios para el mundo judíos y gentiles en un solo cuerpo la iglesia la iglesia Dios te va a usar y te va a bendecir no solamente en los siguientes meses y años sino en tu vida y aún después de muerto si Cristo no viene pronto después de muerto el fruto de tu trabajo para el Señor va a perdurar sólido y se va a seguir reproduciendo cuando tú estés en el cielo si tienes el fundamento correcto básico y el fundamento básico sobre el cual debemos de trabajar bíblicamente es la iglesia local no testamentaria si tú te apartas de esa doctrina fundamental de donde debemos de trabajar va a tener muchos problemas con muchas doctrinas y con Dios mismo ¿qué tiene de malo la iglesia? la iglesia es el cuerpo de Cristo Dios muchas gracias por la iglesia gracias por bendecirnos a través de la iglesia gracias por el plan que tú tienes para la iglesia y gracias por la protección que encontramos en la iglesia gracias porque la iglesia es el cuerpo de Cristo gracias porque Cristo murió por la iglesia gracias porque tú vas a venir por nosotros nuevamente Señor y gracias por el arrebatamiento gracias Señor por la iglesia ayúdanos a establecer nuestros ministerios sobre este gran fundamento la iglesia te lo suplico en el nombre de Jesús Amén